en Argentina. Trece minutos para las ocho de la mañana. Y bueno, vamos a charlar con José Cano, es diputado nacional por la provincia de Tucumán, de la oposición, digamos, a nivel nacional, juntos por el cambio. Vicepresidente del Bloque Radical. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás, María? Buen día. Bueno, ¿cómo está la cosa en Tucumán? ¿Qué pasó? Porque finalmente hubo acuerdo, parece, entre Mansur y el vicegobernador Jaldo para que Jaldo asuma la gobernación, mientras que Mansur asume la jefatura de gabinete aquí a nivel nacional. Bueno, hay una relación que durante los primeros cuatro años que gobernaron, hasta el 2019, diría que Jaldo casi era un vocero del gobernador. A partir de que fue reelecta la fórmula, hubo algún intento en un primer momento de reforma constitucional por algunos referentes de Mansur en la provincia o de reelección indefinida de modificar la constitución. Lo cual obviamente generó, diría, un enfrentamiento con el vicegobernador que tomó estado público, que se hizo público en la elección del defensor del pueblo, donde hubo una fractura del bloque, donde hubo cruces a partir de ese momento bastante fuertes con acusaciones recíprocas de un lado y de otro vinculadas a la situación de la provincia, a la inseguridad. Hubo una campaña muy fuerte por parte también del vicegobernador que fue precandidato a diputado nacional en las PASO, el día que se oficializó la lista, ya entrando él como segundo por el sistema donde denunció a la lista. Él disputó la interna, digamos, él perdió las PASO contra la lista que apadrinaba el gobernador, el actual gobernador. Exactamente, Mansur iba inclusive de suplente en esa lista, él enfrentó la lista, hizo una elección bastante buena, digamos, entró como segundo diputado nacional, pero en el momento que se oficializó la lista para noviembre, renunció, hizo renunciar a quien le seguía a él para que asuma, en segundo término, digamos, como candidato a la lista, un referente que fue funcionario de Mansur y que Mansur lo echó cuando se peleó con Jaldo. Así que la verdad que... Ahora, la pelea, a ver si entiendo, diputado, tiene que ver con, digamos, Tucumán establece un límite de dos mandatos consecutivos como máximo, ¿no? Así es. Mansur viene de ser vicegobernador de Alperovich, dos periodos, y ahora este es su último periodo como gobernador. No, fue un periodo vicegobernador de Alperovich y dos periodos gobernadores. Ahora, como teniendo un escenario que ya no podría reelegir, intenta quizás modificar la Constitución y ahí es donde Jaldo salta porque quiere ser él el candidato a gobernador en las próximas elecciones. En el fondo hay una disputa muy fuerte por el poder, yo lo dije ya en otra oportunidad, Tucumán, una provincia que necesita cambios profundos y la verdad que la pelea entre el vicegobernador y el gobernador muestra o mostró de manera palmaria la degradación institucional en la que caímos a la provincia. A partir del ofrecimiento que le hizo el presidente, finalmente hubo una reunión el día de ayer a la mañana, después de bastante tiempo, quedó como presidente subrodante de la legislatura, un hombre del riñón de Mansur, y Jaldo finalmente asumió hasta tanto dura la licencia del gobernador como quedó a cargo del Ejecutivo. Claro, acordaron que Jaldo asume el Ejecutivo con los ministros que había designado Mansur y resigna, digamos, la conducción de la legislatura para que sea un hombre Mansur el que conduzca la legislatura. En definitiva son parte del mismo equipo que gobierna hace más de 20 años la provincia, una pelea realmente que no se entiende en los momentos que uno está viviendo. Ahora, estamos charlando con José Cano, que es diputado de la Unión Cívica Radical por Tucumán. Tucumán es la provincia más poblada al norte de la Argentina, electoralmente es un bastión muy importante. La quinta provincia. ¿Del país? Sí. O sea, del norte. Tenemos 1.700.000 habitantes contra 700.000 de Jujuy, del norte es la más importante. Electoralmente hablando, por eso es tan relevante. Por eso es tan relevante. Claro, por eso es tan relevante. Ahora, ¿qué nivel de pobreza tiene Tucumán comparado con lo que es la pobreza en el norte de la Argentina, que es más alta que en otras regiones? Bueno, los últimos datos estadísticos oficiales la ponen a Tucumán como una de las provincias con mayor índice de desocupación. Triplicamos la desocupación del 2015 a la fecha. Casi un 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Y estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la seguridad. Hubo un avance importante de los homicidios. En hecho de violencia, los datos estadísticos son, te diría, los peores de los últimos, por lo menos, 50 años. Hay una situación compleja, que de hecho estaba en jaque el ministro de Seguridad y el ministro de Educación por parte de la facción, digamos, que lidera el vicegobernador. Aparentemente ahora eso quedó, digamos, quedó para el futuro, porque hubo inclusive una interpelación hace muy poco tiempo del ministro de Educación también. Bueno, Cano, ¿y cuánto influye, digamos, o cuánto poder tiene la Iglesia Católica en la gestión de asuntos del Estado en una provincia como Tucumán? Sabemos que en su momento la actual ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció cuando era abogada al ahora jefe de gabinete Juan Manzur porque impidió que una nena de 11 años violada por su padrastro accediera a la interrupción que era legal incluso antes de la ley del aborto y que la ley se lo permitía? Ya, electoralmente no, no creo que tenga mucha incidencia, pero bueno, obviamente las provincias del norte tienen, digamos, la Iglesia tiene una inserción importante en la vida diaria de la gente, digamos. Bien, José Cano, diputado nacional por Tucumán de Juntos por el Cambio, vicepresidente del Bloque de la Unión Cívica Radical. Gracias y buen día, ¿eh? Gracias, María. Hasta luego. Siete minutos para las ocho de la mañana. Desayunamos gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Los podés visitar en Recoleta por Redón 2088 o en su nuevo local de Belgrano, Avenida Lacroze 1835, también biomarket.com.ar. Encontra todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, arroba Biomarket Orgánico. Se retiró el Bifo Escola. Se retiró... Me encanta Escola. Bueno, un ejemplo desde el profesionalismo, desde la conducción, era el último que quedaba de la generación dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio y obviamente también en el Mundial de China 2019 donde fue subcampeón la Argentina. Cinco mundiales y cinco Juegos Olímpicos jugó Luis Fascola vistiendo la...